¿Y eso lo hicieron ahora? Bueno, lo teníamos preparado para eso. ¿Qué hago con eso? No sé, ¿no? Yo sí sé qué hacer con eso. Hoy en nuestra ruta industrial estamos con Lili en la repostería. Cuando digo la repostería, miren. Ese pancito y ese rollo de canela. Mejor que cualquier cinnamon roll. Pero síganos para que vean este detalle y sepan dónde buscan. Bueno, para mí es un honor. Me siento súper contenta que un negocio tan pequeñito se haya tomado en cuenta. El hecho de que se hayan ido con un compromiso de seguimiento y de orientación me encantó. Todo lo que sea harina en buen dominicano. Todo lo que sea dulces y panes es nuestra especialidad. Oye, ¿cómo suena? Mira, viene una amiga... No, pero no me la enseñes. Mejor que no está un pedacito. Mi nombre es Lilian Julli de Lili RD y somos parte de la ruta industrial.